Así como te quise, ahora te maldigo, el amor se hace odio, lo comprobé contigo, de veras te agradezco, que ya no estés conmigo, tú no vales mi llanto, de haberte amado tanto, estoy arrepentido. Hoy niegas que mis besos te hacían sentir bonito, y el que está sin mirarme no duele ni un poquito, que por nada del mundo regresarías conmigo, me quieres y lo niegas, y yo aunque no lo creas, ya no te necesito, maldita sea mi suerte, porque te conocí, malditos sean los besos, que tú me diste a mí, malditas las caricias, con las que me enviciaste, a no vivir sin ti, malditos sean el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota, de ti me enamoré, bendito tu abandono, porque al final de todo, vas a llorar por mí. Y te juro que vas a llorar, pero lágrimas de sangre ingrato. ¡Gracias! Maldita sea mi suerte, porque te conocí, malditos sean los besos, que tú me diste a mí, malditas las caricias, por las que me enviciaste, a no vivir sin ti, maldito sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota, de ti me enamoré, bendito tu abandono, porque al final de todo, vas a llorar por mí.